Bueno, un tema que queremos bajar al público, que queremos contárselo a la gente, para eso estamos con nuestro panelista prácticamente ya, el periodista Sergio Jara, que está con nosotros además, director de contenidos del desconcierto. Gracias por estar, Sergio. Y también estamos con don Jorge Zahid Yarur, que está con nosotros, a quien le agradecemos que esté en el canal, para que también nos vaya bajando la información. Quiero, para efectos prácticos, dividamos la conversación en dos. La familia Piñera, los hijos, los 40 millones de dólares, este pago antes. Y algo que nos interesa a todos los chilenos, la plata de la AFP, ¿no es cierto?, que es acreedora, tengo entendido, de la TAM. Le debe plata a la TAM, a las AFP chilenas. Y ha dicho, al parecer, que le va a pagar solo el 20% de la deuda más menos. Partamos por el tema de la AFP, para que todos, y después vamos al tiro al tema Piñera. ¿Les parece, Sergio? Bueno, ¿cómo estás, Julio? Buenos días, primero que todo. Lo importante es entender que LATAM era la inser, una compañía que viene enfrentando la pandemia de manera más o menos compleja, ¿no? Desde que la pandemia llegó a Chile, LATAM tuvo que dejar los aviones en el suelo. Es decir, dejó de vender, ¿no? Dejó de tener ingresos y, por lo tanto, dejó de tener utilidades. La compañía ya venía de años muy turbulentos, de crisis financieras más o menos importantes, desde que se fusionó con TAM, Julio, allá por 2012, ¿no? Es una operación que venía gestándose desde hace varios años y que se concreta en 2012. Entonces, TAM, esta compañía brasileña, Aerolínea, se fusiona con LAN, crean LATAM. El problema era que TAM venía con mucha deuda, ¿no? Y eso provoca que LATAM, la nueva aerolínea, empiece a tener problemas financieros, caiga en el precio de sus acciones y empieza a tener una serie de problemas con sus accionistas minoritarios y también con sus acreedores. Llega la pandemia y LATAM tiene que someterse a lo que se denomina capítulo 11, ¿no? De la ley de Estados Unidos, que le permite no necesariamente entrar en quiebra. De hecho, LATAM no ha estado en quiebra, pero sí ha suspendido el pago de sus deudas. Es decir, todos aquellos que le habían prestado plata a LATAM, lamentablemente durante estos dos años es que llevan el capítulo 11, no han recibido dinero porque LATAM se está reorganizando, ¿no? Este periodo le da un plazo para que se reorganice. Lo que busca ahora LATAM es salir precisamente de este proceso. ¿Y esta reorganización, Sergio, cómo le afecta la plata de los trabajadores chilenos? Lo que pasa ahí es que ahora LATAM tiene que salir de este capítulo 11 porque también le genera una serie de otros problemas, ¿no? Ahora es cuando LATAM o los ejecutivos LATAM diseñan un plan y dicen, bueno, estas son todas las deudas que tenemos, estas son todos los costos que tenemos, estas son todas las bajas en costos que tenemos que hacer, digamos, y presentan un plan de reorganización y le dicen, de los 100 pesos que tú me prestaste, te voy a devolver 100. A otros les dicen, de los 100 pesos que tú me prestaste, te voy a devolver 19, ¿no? Si quieres que te devuelva más tienes que invertir más en la compañía, a los bonistas, por ejemplo, comprar nuevos bonos, a los accionistas, comprar nuevas acciones. En el fondo les está pidiendo más plata a los bonistas, a los acreedores y también a los accionistas. Yo sé que este es un tema complejo, pero lo que pasa... Para bajarle a la gente. Sí, por eso ahora lo quería bajar, ¿no? Explícame un poco. Explícame en términos generales. ¿Por qué la TAM a sus... vamos a llamar acreedores, a sus acreedores estadounidenses les va a pagar 100 de 100? ¿Y por qué a la AFP les va a pagar 19 de 100? No solamente a la AFP, Julio, pero también están los fondos de sesantías y una serie de otros acreedores en Chile. En total, estos acreedores, la AFP, que son tres, Capital, Provida y Cuprum. Capital, Provida y Cuprum. Yo estuve mirando la superintendencia de pensiones y ahí aparecen 70 millones de dólares. Pero no se sabe cuánto es a través de fondos de inversión. La AFP también invierten, podrían invertir en estos fondos a través de fondos de inversión. En total son 500 millones de dólares. AFP, Fondo de Sesantía y una serie de otras instituciones chilenas. A ellos se les va a devolver el 19% de lo que prestaron. Si prestaron 100, se les devuelve 19. A los extranjeros... ¿Y esa plata la van a perder los trabajadores? Claro, la pierden. Claro, la pierden. La pierden. Y ese es el alegato que tiene Banco Estado. O sea, por prestarle plata a la AFP, a la TAM va a perder. ¿80 pesos de cada 100 que prestó? Claro. ¿Y quién regula eso? Bueno, está la superintendencia de pensiones. La semana pasada la diputada Gael Jómez presentó un requerimiento ante la superintendencia de pensiones. La super... Ha dicho que está monitoreando el tema. Banco Estado es el representante de estos acreedores y ha puesto reclamaciones ya por este plan de reorganización. El problema está que este plan de reorganización tiene que ser visado, aprobado por todos los acreedores. Los acreedores chilenos pesan menos del 20% a julio. Menos del 20%. Los acreedores internacionales, estos que van a recibir el 100% de su deuda, son los que finalmente pueden dar el vamos a este acuerdo. Y ya lo dieron, ¿no? Ya lo dieron. Ellos, los acreedores internacionales, porque claro, les conviene. Y también algunos accionistas. Pero claro, si les van a pagar el 100% del 100%. Claro, claro. Pero a la AFP y al fondo de Santia y otros le van a pagar solamente el 20%. Este es un tema subterráneo en términos masivos, digamos, pero que ha estado presente en los diarios. De hecho, la gente si lo googlea lo va a encontrar en el diario financiero, en el Mercurio, en la tercera, digamos. Es que eso lo encuentro escandaloso, además. Sí, claro. Además, encuentro que lo que es escandaloso es que una empresa como la TAM decida, por lo que sea, porque uno no sabe su figura financiera, pagarle a la AFP de Chile, a los trabajadores de Chile que le prestaron plata solamente 19 cada 100 pesos. Es inexplicable. Es una empresa chilena, supone. ¿No es cierto? Bueno, pero... El problema es que puede desaparecer si es que no hace una reorganización, Julio, también. La empresa está en tal nivel de crisis que si no se reorganiza y en el fondo no rebaja los costos, cosas que ha hecho, y no repacta, por así decirlo, la deuda, puede desaparecer. Perdón, rebájala. Rebaja las deudas, Sergio. Claro. Rebaja las deudas. La está rebajando, pues eso es lo que está haciendo. Al ofrecer este paquete de pago, está rebajando las deudas de forma importante. ¿Y quién se pone del lado de la AFP? ¿Quién alega por la AFP para que le paguen más? El Banco Estado. El Banco Estado está representando a la AFP, a los fondos de Santía, y a todas estas instituciones que le prestaron 500 millones de dólares a Alain. Le prestaron 500 millones de dólares. Alain les debe esa plata. ¿No? El Banco Estado se ha opuesto a esto. Ha hecho reclamaciones. El otro día estuvieron en una junta de accionistas de Alain, en la que solo tenían derecho a escuchar los representantes de Banco Estado. Igual hablaron y pidieron dejar su opinión, digamos, en acta. Y salieron un poco trasquilados. Los retaron. Les dijeron que no tenían por qué estar ahí, digamos. No tenían derecho a voz tampoco. Qué sé yo, ¿no? Les están pasando por encima, en el fondo. Porque no tienen los votos suficientes ellos para negarse al plan. Para negarse al plan. Entonces les van a pasar por encima, simplemente. Pero todavía hay tiempo para que los reguladores chilenos miren esto, se metan a esto y vean si es que se están generando beneficios o no para la AFP, para los trabajadores y trabajadoras chilenos. También están los fondos de cesantía. La plata que nosotros ahorramos para nuestra cesantía a través de los fondos de cesantía también está invertida en LATAM. Sergio. Habló Andrea Silva, la gerenta general de finanzas del Banco del Estado. Y dijo que el trato era discriminatorio en comparación a los acreedores extranjeros. Ella quiso que su carta que ella leyó, la leyó antes que yo, quiso que quiera en acta. Y le dijeron, no, en acta no puede quedar porque usted es bonita, no es accionista. Entonces hay una cosa, le des plata a una persona, a todos los trabajadores de Chile, y le pones un bozal en la boca y no lo dejas hablar ni poner en acta. Eso no es correcto. Ahora, en Estados Unidos el Banco del Estado está alegando lo siguiente. Está que los acreedores, los 490 millones de dólares, que el Banco del Estado, junto con las AFP y todo, califican el plan de LATAM como injusto, inequitativo y arbitrario. Eso lo dice todo. Estamos conversando con Jorge Zahid Yarur, socio también accionista de LATAM, que además incluye en su alegato este pago antes de que, un par de semanas antes, ¿no? De que LATAM fuera por este capítulo 11, hace un pago a la sociedad de los hijos de Sebastián Piñera, que es lo que a usted, Jorge, le hace mucho ruido. Mira, yo lo dije en una entrevista. Los hijos de Piñera tienen una sociedad que se llama Inversiones Odisea. Inversiones Odisea es la entidad que le prestó la plata a Costa Verde. Y Costa Verde es el carril que tienen los cuetos para controlar la compañía, controlar LATAM. Y yo lo dije súper claro. No entiendo por qué esa aclaración que está haciendo LATAM, si yo fui bien claro en decir las cosas. Inversiones Odisea le prestó a Costa Verde. 2016, don Jorge, ¿no? 2016 y lo tenían que pagar el 2021, pagaron un año antes. Deme solo un segundito, mire. En este contexto que habla Sergio de turbulencia económica, el 2016 LATAM necesita dinero. Ah, necesita una inversión fuerte. La hace esta empresa de la familia de los hijos... Costa Verde. De Sebastián Piñera. Costa Verde necesita dinero, ¿no es cierto? Y le inyecta estas 40 millones de dólares, ¿no es cierto? La familia de Sebastián Piñera, los hijos, a través de Odisea a Costa Verde. Después, cuando empieza el capítulo 11 o dos semanas antes que vayan al capítulo 11, devuelven esta plata. Vamos a ver en qué contexto, por qué a Jorge Saidi Yarul le hace tanto ruido y qué significa esto. Por qué antes de, entre comillas, decir que no podían pagar sus deudas, pagan esta deuda en particular. Vamos a hacer un alto y volvemos con la respuesta. Muchas gracias, Saunimar. Jorge, antes de ir con usted de lleno, explícanos el préstamo. Explícanos el préstamo. Después vamos a volver a la AFP y todo. Pero explícanos el préstamo ahora de la empresa de los hijos de Piñera a la empresa de la familia Cueto Controla Latam. 2016, explícanos el préstamo para que después Jorge nos dé el resumen de lo que pasa ahora. Lo primero que hay que entender es que los hijos del presidente Sebastián Piñera tienen una sociedad, una sociedad matriz de donde manejan todas sus inversiones. Una gran sociedad, Julio, digamos. Se llama Inversiones Odisea. Antes, esa sociedad se llamaba Piñera y Asociados. Luego se transforma en Inversiones Odisea. Ahí, el presidente Piñera cede sus derechos. Finalmente, esta sociedad queda a nombre de sus cuatro hijos. Con el tiempo se va engordando, ¿no? Se va engordando de dinero a propósito de transferencias que le va haciendo el mismo padre. De ahí sale toda la liquidez de esta sociedad. En 2016, cuando Costa Verde, la sociedad matriz de la familia Cueto, quienes han sido los dueños históricos de LAN, enfrentaba problemas financieros, Inversiones Odisea viene y le presta 40 millones de dólares, Julio. La relación entre los cuatro y los Piñera es muy antigua. De hecho, viene desde los padres de ambos clanes, digamos, ¿no? Tenían negocios juntos, junto a la familia Martínez también, que es la dueña o fue la dueña de Casino Enjoy, que está en Villa, ¿no? Pero ahí, por este paréntesis, mira, los Cueto, los Martínez y los Piñera tenían una cuestión de cuero, ¿no? Sí, en el centro, ¿no? En Mata. En Mata. Claro, es que los papás son todos como migrantes, de alguna manera. También se vinculan al Banco Concepción, digamos, ¿no? Las primeras inversiones en el Casino de Viña del Mar. Fast Air, que vendría siendo como el antecedente de LAN, que después se transforma en LATAM. Entonces, estas tres familias, la empresa Zombie, que se ocupan en los 90 también para pagar menos impuestos, ¿no? Hay varias investigaciones periodísticas ahí que dan cuenta de ello. Estas tres familias, los Piñera, los Cueto y los Martínez, van progresando, digamos, con los años, con el tiempo, y se transforman en grandes grupos económicos. Lamentablemente para ellos, cuando cae la pandemia, tanto los Cueto como los Martínez enfrentan problemas más o menos importantes y se diluyen en sus sociedades. Por ejemplo, los Martínez en el Casino de Viña, ¿no? Lo perdieron. Creo que hoy día tienen el orden del 4% del Casino de Viña. Decir el Casino de Viña hoy día no es de los Martínez, de la familia Martínez, esta familia histórica, socia y amiga de Piñera, sino que es de los Penta, eran acreedores, eran deudores, y Euroamérica, otro grupo financiero. Esos dos grupos financieros a los cuales el Casino de Viña les debía plata, bueno, se transformaron en los dueños, digamos, porque no les pudieron pagar. Lamp, por su parte, que también debía mucha plata, digamos, también se coge el capítulo 11, igual que en Joy. Es paradójico esto, ¿ah? Que la familia Martínez y las Cueto, los dos grandes amigos y socios históricos del presidente, enfrenten los mayores problemas en la pandemia de todas las empresas chilenas y tengan que ir a Estados Unidos a acogerse al capítulo 11, ¿no? La familia Cueto se diluye, los Martínez también se diluyen. Ahora los Martínez tienen un 4% de propiedad, los Cueto andan por ahí por el 16 y se van a diluir a nada, pero después van a tener la opción de ir a recomprar nuevas acciones de LAN. En el fondo es una reorganización como con elástico, ¿no? Me diluyo, quedo con nada, pero luego vuelvo si pongo más plata. Y lo mismo le están pidiendo a la AFP Exquisito. Pero para cerrar el tema del préstamo, en 2016 los hijos de Piñera, los hijos de Piñera le prestan 40 millones de dólares a los Cueto. Ustedes dirán, ¿de dónde? Jóvenes de 20, casi 30 años, tienen 40 millones de dólares. Bueno, el papá, Sebastián Piñera, padre, le ha ido traspasando a Inversión Odisea su fortuna. Lógico. ¿De dónde la saca? La venta de LAN en su momento, la venta de Colo-Colo, la venta de Televisión. No enteramos de todo esto en el caso anterior de... Claro, claro. Y dos semanas antes, o un poco antes de que LAN, LAN, ojo con esto, LAN, se acoja al capítulo 11, lo cual le permite no pagar sus deudas durante un buen tiempo, los Cueto, a través de Costa Verde, que es la compañía mediante la cual son dueños de LAN, es la sociedad que es dueña de LAN, ojo con eso, le devuelven la plata a los hijos de Piñera. Un año antes, ¿ah? No tenían por qué hacerlo ahí. El contrato cerrará en 2021, lo hacen en mayo de 2020. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando su empresa, ¿no? La que está aguas abajo, si se quiere, estaba enfrentando problemas para pagar, qué sé yo. Claro, pero es la matriz ese problema, con eso se defiende la compañía. Claro, es el comunicado que manda la TAM, que no es... La que dice, no somos nosotros, es nuestro dueño. Es nuestro dueño. Claro, pero... Y él es el que paga. Jorge, bueno, ¿qué es lo que te hace Rubio de todo esto? Queremos saber tu versión, ¿cómo construye este hecho? Bueno, mira, déjaleerte una relación de hechos que yo tengo. Por favor, Jorge. En diciembre del 2019, venden el 20% de la TAMLs a Delta Airlines en 2.000 millones de dólares. O sea, ahí fue a porrorrateo. Porrorratearon las acciones y a todo el mundo le dio derecho a vender la acción a 16 dólares. Pésimo negocio hizo Delta, porque tres meses después se le fumaron los 2.000 millones de dólares. Después, Enrique Cueto, el 31 de marzo, renuncia al cargo CEO Latam y sale en prensa diciendo que se iba a España a jubilarse. Y en el intertanto, Costa Verde le paga a inversiones y dice a los hijos de viñeros. No Latam, Costa Verde. Carlos Género, el 17 de abril del 2020, renuncia, un mes después. Renuncia al cargo director de la TAML. En la Junta del 30 de abril no nos mencionaron nada con respecto a la reorganización. No nos dijeron nada. Se suponía que estaban impecables. Pero abandonaron el bote antes, está diciendo usted. Los Cueto, Heller, qué sé yo. Claro, antes. Y después la Junta del 18 de junio, no, en 26 de mayo, plantean las reorganizaciones de Estados Unidos y después en junio nos citan a Junta para avisarnos qué pasó. Ahora, y en el intertanto aparecen ministros guiones, por ahí por mayo, que tienen que ayudar a todas las empresas estratégicas del país. Y dentro de eso está Latam. Entonces yo, me dio rabia, me molesté, porque muchas pymes estaban con serios problemas, mucha gente con muchos problemas. Y dije, no, empecé a llamar al Congreso, llamé a mucha gente. ¿Cuánto retiró utilidades LAML año pasado? Fue el 2020, si no me equivoco. 57 millones, ¿no? 57 millones de dólares, sí. O sea, retiraron plata. La compañía estaba generando lucas, ¿no? Eso, y en paralelo, se le rebajó, por ejemplo, el sueldo a los trabajadores. Se renegociaron todos los contratos, Julio. Todos los contratos que tenía LAML, LATAM, perdón, todavía le digo LAML, la costumbre. Se renegociaron, ¿no? Y también se está renegociando la deuda. O sea, con los que tiene deuda, con la AFP, los fondos de Santía. Pero sí tenían plata para retirar utilidades el año pasado. Entonces eso, digamos la tensión, igual que una empresa que se acoge al capítulo 11, digamos, puede retirar utilidades. Eso, yo no sé si es normal dentro de todo. Se puede, se puede, pero no es lo que se debe hacer. O sea, si hubo un estallido social, comportémonos como corresponde a los empresarios. Seamos éticos, seamos morales, hay que comportarse. Porque si no, vamos a tener otro estallido de nuevo, porque la gente acumula rabia. Y usted llamó al Congreso, ¿con quién se trató? Yo empecé, no lo puedo decir, pero llamé a varios y les empecé a mostrar que cómo es posible que le vayan a ayudar con fondos de todos los chilenos a la compañía, siendo que la compañía le debe a la AFP y le debe al Banco del Estado. Gracias a eso, creo que se trabó el hecho de que le pudieran pasar plata al Estado. Claro, ¿no le pasaron finalmente plata? No le pasaron.